No, no tenemos nada nosotros, Mate. Si querés yo le levanto, Mate, la cortina acá de que vos tirás, le levanto para que él escuche. Bueno, bueno. 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 Gracias. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenido familias. En nombre de la tradición, un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Feliz día, honrando al padre de esta Biblia gaucha, que es el Martín Fierro, a don José Hernández, desde este lugar simbólico y representativa que tiene la capital de la provincia del Chaco, la sociedad rural del Chaco. Y con este comenzamos un tiempo muy especial con nuestro programa, chamameseando, comenzamos a desandar los caminos, comenzamos a recorrer nuestra patria, nuestro Chaco, y a descubrir ese secreto que tiene la Argentina. Cargado de bendición con esta imagen especial de nuestra Virgen Morena de Itatí. Como aquellos tiempos en que comenzaba a construirse la patria en estos carruajes tirados a sangre a través de los equinos, en los sulquis, en uno de los vehículos de transporte moderno en aquellos tiempos y tantos otros carruajes, que hoy, cuando el reloj marque la hora 18, desde este punto van a comenzar a recorrer tradicionalmente las calles de la ciudad de Resistencia, hasta llegar al busto de don José Hernández a hacer la ofrenda, pasar por la larguna Agüello y presentar el Pericón Nacional. Y para regresar luego a compartir aquí un gigante festival, pero la previa, señoras y señores, lo vivimos aquí en Chamameseando. Ustedes, los protagonistas, WhatsApp, no se olviden, únicamente WhatsApp, 3624-316-850. Un abrazo a nuestros compañeros de trabajo que están en el estudio central de Chaco TV, nosotros, desde la Sociedad Rural le decimos a cada uno de ustedes un paneo de lo que estamos viviendo y disfrutando con un sol a pleno maravilloso. Sociedad Rural, día de la tradición, chamameseando en vivo y el ritmo musical comienza con... ¡Los Huepaché! ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Comenzamos, comenzamos! ¡La música de los Huepaché! ¡Qué corrente capital para todos los amigos! ¡Buenas tardes! ¡Ahí va queriendo aprenderse a prenderse! ¡Dejenme la sociedad rural del Chaco! ¡Camaneseando en la tarde! ¡El barrio del rancherío! ¡Si la fiesta está que tarde! ¡Perdónenme, perdónenme, don Osvaldo! ¡No he de faltar al tabaco para mí nunca en el baile! ¡Y lo he causé de hacer tú! ¡Que me baje de costado! ¡Que yo arrastrando en mi vuelo! ¡Me ven astillando en el suelo! ¡Al bailarle, cobi ya! ¡Y el saco caí! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Aprendérselos, amigos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Reunleale que es tu poncho de gente! ¡Oh, oh, a ochito! ¡Dale a la suela, dale a la suela! ¡Los Huepaché nos siguen realizando en la apertura del programa! ¡Seguemos! ¡Aprenderse, aprenderse! ¡Va cayendo gente al baile! ¡Ya distingue las adumaciones! ¡Y se los da a cojar! ¡Dale, dale, dale a la suela, dale a la suela, dale a la suela! ¡Ahí va cayendo, va cayendo! ¡Los amigos, los hijos del chavo me presenten! ¡Dale, que zurdo! ¡Oh! ¡Arriba a los apagadores! ¡Vuelven tranquila las calles allá por su herida! ¡Los barrios del seminario, el gran de la barrigón! ¡Todo se quiebra en silencio cuando detrás de una breja! ¡Un mozo bien calavera le está llorando a su amor! ¡O bien detrás de una puerta de cesta de hielo y lata! ¡Un acordeón se desata con polgas y tabanel! ¡Mientras viene cabolichera! ¡Mercando carne y tabaco! ¡Usa el color de los trapos! ¡Se bucea el comité! ¡¿Quién está, Pucay? ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Vuelven, querido! ¡Guarda que tus amigueros! ¡Aprender, aprecer! ¡Ahora la gente de Formosa que lo está mirando! ¡La gente de Colonia, viste! ¡Vuelven! ¡Eso! ¡Con alegría, con alegría, con alegría! ¡Vamos, Elson González! ¡Es el momento de los aplausos! ¡Y saca! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Bienvenido a los huepaché, que comienzo espectacular! ¡Querido José Luis, cómo están! ¡Feliz Día de la Tradición! ¡Buenas tardes, eso! Bueno, muchas felicidades para vos, para toda la gente que está del otro lado mirando el programa. ¡Feliz Día de la Tradición! ¡Qué lindo es encontrarlos y comenzar esta semana muy particular con el primer programa desde exteriores! Te cuento que a partir de ahora comenzamos una etapa a recorrer toda nuestra provincia de Chaco y encontrarnos con gente joven con tanta fuerza y que este estilo musical del maestro Tarragoy, que después cada uno lo va moldeando a su manera, es el representativo del hombre de campo, así que especial de comenzar este programa particular de la tradición. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, las felicitaciones por este progreso en el programa, así que ahora recorrer los distintos puntos. Esto tiene mucho que ver con la gente de Chaco TV que nos posibilita con el acompañamiento, con el apoyo y mostrando que es el canal más popular y federal, que tiene todas las voces, pero que tiene una mirada muy particular, porque ustedes saben que toda la música es linda, pero que el chamomé tiene una gran diferencia que es nuestra. Y que acá portamos esta bandera para hacer flamear a los cuatro puntos cardinales. Huepaché, andan de festejo, celebrando 10 años. Así es, bueno, el día de hoy vamos a estar festejando los 10 años del conjunto de Huepaché, de aquello inicio con Iván Gómez, así que bueno, vamos a estar festejando en corrientes y la próxima semana vamos a estar por el día sábado por Formosa y Barreta, bueno, en el interior, y el domingo vamos a estar en La Escondida y luego nos vamos para Santa Fe el día domingo. Hablamos de la próxima semana, ¿no? La próxima semana, sí. Esta semana, el cumpleaños centrales de esta noche, ¿y qué actividades más hay el fin de semana? Bueno, de acá nos estamos yendo para Santa Ana, después tenemos un evento particular ahí en Corrientes, y nos vamos para El Mayor, ahí en Corrientes Capital, y San Luis de Palmar. Pero espectacular, ¿eh? Qué movida de lujo que tenemos, señoras y señores, compartiendo esta alegría que trae el chamomé. Estamos de festejo y seguimos con la alegría, más en vivo y en directo, de los Huepaché. A veces sienten las balbadas como delinco que me matan bien, están siempre recuerdos tristes, como el de hermoso que ya no existe, pues la alegría volvió con él. Ya no vuelve mi palenca, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no le he dicho a regozo, y triste, no triste, no encuentro yo. Si fue en este mismo tiempo, hace dos años, que se me han hecho. Ay, 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 volé mi caballo, bajo yo como lloraba cuando el murió. Nunca se consideró un paisano de que a su vallo murió. Pasaban los días llorando y cantando las penas, a la amiga inseparable que para siempre lo dejó. Otro fue una peste fiera que de repente se lo llevó, se le volcaba en el pasto y como pleno me fui yo. Y me aclamó sus ocasos como diciendo, cura me voy. Ay, 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 y yo con el alma rota le dije, vaya, no tenía el medio. ¡Un placer, lo pedido! ¡Vamos, uno! ¡Un placer! ¡Vamos! ¡Oh, ataca, dale a la suena, dale a la suena, compañero! ¡Revolame tu ponchón! ¡Viva, aquí! ¡Vale, Fernando! ¡Un par de suelas lloronas! ¡Andan por ahí quinquineando! ¡Y se lucen zapateando al copance de la cordeón! ¡Bailan apretando el poncho con un puñal cabo de plata! ¡Sobramón y Pedro Jauna! ¡Una misma tradición! ¡Españuelo, lojo al cuello! ¡Viento de capihara! ¡A Pedro le cuelga una guacha como le cuenca Ramón! ¡Y hasta parece que el otro filenindio necesitara! ¡Que habría un grito en la patria! ¡Pero nuestro no murió! ¡Nacieron por los pagos de San Miguel, la tierra de Corrientes! ¡Y se irán siempre presente aunque hagan una tradición! ¡No cualquiera es correntino! ¡Hay que tener corazón! ¡Y esa puja ahí! ¡Eso! ¡Es bonita el ritmo de Chabalé! ¡Oh, oh, oh! ¡Gentecitos! ¡Arriba, arriba la vocación! ¡Los Cuy Pache! ¡Dale! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ataña! ¡Aprender a apretarse! ¡Ale un paseo, un paseo, un paseo, un paseo, un paseo! ¡Oh, oh! ¡Vale, Agustín! ¡Vale, Agustín! ¡Vale, sur! ¡Arriba, toda la gente! ¡Corrientes, preséntese! ¡Eso! ¡La gente es hermosa! ¡Próximo edición de la música no fue Pache! ¡Y con la gente de Barreta! ¡El 19 con la gente de La Escondida! ¡La gente de La Toca! ¡Y con la gente de San Andrés! ¡Rugiro! ¡Vale, Agustín! ¡Vale, Agustín! ¡Vale, Agustín! ¡Ince 90 los aplausos! ¡Ahí va queriendo los apagadores! ¡Vámonos, blanco, güey! ¡Vale, no, vale, no! ¡Sí, señores! Espectacular, se armó la movida, bienvenido a los zapateadores. Son piezas fundamentales de nuestro programa. Los juez Pacheque también están celebrando 10 años de andar recorriendo los caminos. Bienvenido, querido Vilaque, querido Juancito Campo y todos invitados a participar de este programa especial. José Luis. Así es, Elzo. También la agrupación Los juez Pacheque también está cumpliendo años, así que buenas, felicitaciones para ellos. Y el agradecimiento más que nada por compartir y apoyar lo que esto parte del conjunto, ¿cierto? Totalmente. A ustedes desearles salud, por sobre todas las cosas, porque el espíritu juvenil que le ponen, esa fuerza, esa energía. Hace mucho tiempo estoy convencido de que Los juez Pacheque es un buen conjunto, pero que cada vez que lo escucho se me hace que está mejor. Así que Iván y a todos los muchachos, felicitaciones en pleno desarrollo, en pleno crecimiento y muy bien por nuestra juventud y por nuestro chamomé. Así es, bueno. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Hay disco nuevito, ¿no? Estamos en eso. Hay un disco que promociono, ¿cierto? Pero estamos preparando ya, grabando lo que va a ser. El octavo material del juez Pacheque, si Dios quiere, para fin de año, seguramente principio de año va a estar en las calles. Pero espectacular, me alegro, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo y en directo. Ustedes son los protagonistas desde la Sociedad Rural del Chaco. Y vamos por más. Vamos despidiendo a Los juez Pacheque. ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! Y así nos vemos que hay gente. Muchas gracias a la producción de Chavo Benseando. ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Ay, va queriendo! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Feliz 10 años, agrupación 2! ¡Cuéntate, juega! ¡Empetacular, amigos! ¡Vale, aquí! ¡Vale, Enzo, Enzo! ¡Feliz 10 años, agrupación 3! ¡Vale, Enzo, Enzo! ¡Vale, Enzo, Enzo! ¡Vale, Enzo, Enzo! ¡Vale, Enzo, Enzo, Enzo! ¡Vale, Enzo, Enzo! ¡Vamos, Juan! ¡Vale! ¡Eso! ¡Muchas gracias, eso! ¡Muchas gracias! ¡Vale, que enorme! ¡Eso! ¡Vale! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Eso! ¡Los jueves Pache, los jueves Pache, muchas gracias! ¡El asociado de Chaco! ¡Y nos vamos, muchas gracias, muchas gracias! ¡Simplemente la música de los jueves Pache! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Los jueves Pache en este comienzo de nuestro programa espectacular en vivo y en directo compartiendo esta nuestra movida desde la sociedad rural del Chaco y nosotros acomodados en un costadero, porque ustedes saben que la patria se hizo con hombres de a caballos. ¡Y vaya, si hay gente que han hecho con mujeres! ¡Y vaya, si hay gente que han hecho con mujeres! ¡Por nuestra provincia del Chaco, como el caso del amigo Juancito Álvaro, campeón en aquellos tiempos de jineteada a través de Jesús María, aquel lugar que todos quieren llegar! ¿Cómo estás, Juancito? Bienvenido. Gracias, Celso. Y bueno, acá estamos acompañando un año más, gracias a Dios, a toda esta hermosa gente campera y también demostrando a la gente resistencia de la capital, ¿no es cierto? Lo que es la gente de campo, la gente linda, la fiesta que vivimos día tras día, ¿no es cierto? Así que la gente de campo es una gente muy castigada al trabajo y a todo eso. Pero yo como no estoy muy acostumbrado a trabajar, me gusta lo que es la tradición y hay que defender. Y gracias a vos, Celso, y a la gente, la Comisión Directiva de la Sociedad Rural del Chaco, a su presidente, a toda la gente que siempre está haciendo estas cosas lindas que nos gustan a nosotros. Y mientras la gente nos acompaña, creo que la tradición no va a morir jamás. Bien, bien montado, Pancito, ¿eh? Bien montado, ¿eh? Y sí, Celso, tenemos lo que podemos, hermano, y gracias a esta hermosa juventud que tenemos al lado nuestro, que es Viñón de Margarita Verena a compartir todos los años, vienen conmigo en la agrupación Gaucho del Potro. Y mucha gente, todas las distintas agrupaciones que hoy acompañan, año tras año, no nos aflojen, seguimos para adelante. Y vamos a ir por buen camino, así que vamos a guiar por buen camino. Y síganos lo que nosotros decimos, porque decimos cosas buenas. Muy bien, querido Juancito. Señores, nos vamos a la primer pausa del programa. Ya se vienen los muchachos de los reales del litoral, en vivo y en directo, para compartir. Querido Tucu, me voy con vos a esta pequeña pausa. Señores, con la agenda de espectáculos. Y ya se viene el segundo grupo de la jornada. Son cuatro los que tenemos. Y ojo televidente, puede haber una yapita. Pausa y se vienen los reales. Gracias. 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 Gracias.